Este día, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, acompañado del presidente municipal de Tlajumulco, Alberto Uribe Camacho, así como el secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, inauguraron varios módulos de salones en dos planteles educativos, una escuela primaria y un CECITEC, en la zona Valle del Municipio. Necesitamos más escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos transporte, necesitamos agua y seguridad, cosas que no podíamos dar y que todavía no podemos ponernos al día porque estaba creciendo tan rápido que luego me decía el secretario, pues ya paren de generar viviendas, ¿no? Aquí estamos haciendo esta inversión, pero en las demás escuelas también tenemos otro tipo de inversiones que vamos a traer seguramente en un programa que se va a ir haciendo año con año. Trabajo en becas, trabajo en escuelas de tiempo completo, de 99 pasamos a casi mil escuelas. Todo eso es cobertura y atención para nuestros hijos. Las escuelas beneficiadas con la construcción de estos nuevos módulos de salones educativos son la Escuela Primaria Juan Aldama, que se ubica en el Funcionamiento Real del Sol, y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, el cual se encuentra en el Funcionamiento Santa Fe, en esta misma demarcación municipal. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.